M-My Little Pondy y Sonic el Erizo Son dos series diferentes, las cuales se les ve, un parecido con esta MLP y Sonic Se vuelven una pareja, totalmente llena de poder M-My Little Pondy y Sonic el Erizo Ya que si las juntamos, los personajes, escenarios, y batallas, hasta poderes Se vuelven parte de, justo M-My Little Pondy M-My Little Pondy M-My Little Pondy M-My Little Pondy y Sonic el Erizo 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 Vienen lo mismo en la apariencia, como Sonic y Rainbow, Konami y Pinky Estos, hace un gesto cuando la abrazan, igual que Sonic y Sonic recién Coincidencia Casi el gesto del culgar, como todos conocemos, pero no Casi el gesto del culgar, como todos conocemos, pero Rainbow, hace lo mismo, pero con su pesudia Todos sabemos que Rainbow, es mi enemiga de Aclehack, y Sonic a mi enemigo de Knuckles, así que, ambos tienen una coincidencia, ¿no? Sabemos que Sonic es rapido, ¿no? Y Rainbow también, así que no cabe duda, que, entre Esta serie Sonic décimo, y My Little Pondial, cosas las cuales, son iguales, o se copiaron Entre sí, ¿quién sabe? Parejas, obviamente quedaría el Sonic y Rainbow, un equipo rápido como la luz Aquí quedaría, Pinky y Amigos, un equipo con bastante, pero bastante ánimo Aquí quedaría, Crea mi Flutexy, un equipo callado, pero atento Aquí quedaría, Nucles y Apleja, un equipo fuerte como el Asegno Aquí quedaría, Tails y Burikini, un equipo inteligente, fuerte y amistoso Aquí quedaría, Roger Gariti, un equipo amante de las joyas, y cosas brillantes Último, Shadow y Sursechimer, un equipo ¿El bien? ¿El mal? Solo ellos lo saben Juntos son un equipo y Parable El, pero da amistad y el poder, con los elementos de la armonía, y las Chaos Esmeralda Y bueno hasta aquí el video, estuve investigando un poco, y salió esto, espero que haya sido de su agrado Denle me gusta al video, comenten, preguntas, dudas o un... Y suscríbanse, hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!